Hola chiquillos, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Nicole y hoy día les voy a enseñar cómo hacer pollo frito picante coreano. Si ustedes aman la gastronomía coreana, de seguro ya conocen el pollo frito coreano. Es un pollo que es muy crocante y por fuera tiene como una salsita dulce y picosa. Hay varios restaurantes en Santiago de Chile y de seguro en sus países que quizá venden este pollo. Pero hoy día yo les voy a dar una receta que de verdad no van a volver a ir a esos restaurantes. Yo sé que este va a ser el pollo frito coreano más rico que se van a comer. Así que no lo interrumpo más y comencemos ya con el vídeo. Comenzaremos deshuesando nuestra pechuga de pollo. Se le hace una incisión por el lado y luego se abre con el cuchillo. Ahora empezaremos a cortar tiritas. Tienen que ser gruesas como más o menos el porte de dos dedos o un dedo y medio. Y ahora la cortaremos en dados. Voy a condimentar con sal y pimienta. Ahora mezclaremos. Ahora haremos nuestra masa primero incorporando un huevo. Cuatro cucharitas de harina. Condimentamos con sal y pimienta. Y le agregaremos el agua de a poco. Mezclamos bien. Y nos tiene que quedar algo más o menos así. Como una masa pegajosa. Ahora pasaremos a poner la harina a nuestro pollo. Esto hará que la masa se adhiera mejor. Y ya estaríamos listos para freír. Solamente tenemos que calentar nuestro aceite a llama alta. Y una vez que esté muy caliente le bajamos a llama media. Ahora iremos pasando nuestro pollo por la masa. Y lo pondremos a freír. Esta fritura tiene que ser suave porque vamos a freír durante 5 a 7 minutos. Si freímos más tiempo nuestro pollo va a quedar seco. A mi ya los 5 minutos se me estaban dorando así que decidí sacarles del aceite. Les tiene que quedar blando y jugoso como pueden apreciar en cámara. Ahora voy a subir mi aceite a llama alta y voy a dejar que se caliente para meter estos pollos. Y así darle una segunda cocción para que nos queden crocantes. Esto no tomará más de 2 minutos. Ya que vean que hayan tomado color dorado los van sacando y escurriendo. Ahora pasaremos a preparar nuestra salsa. Vamos a poner a derretir 2 cubitos de mantequilla. Le añadimos 2 ajos cortados en brunoise. Mezclamos y doramos el ajo. Ahora añadiremos 4 cucharadas de ketchup. 2 cucharaditas de gochuchang. Mezclamos los ingredientes. Y le añadiremos un poco de agua. Ahora puse una cucharadita de miel y media cucharadita de azúcar. Yo puse un chorrito de aceite de soya, pero ustedes también pueden añadir sal. Y como paso final, solo agregamos el pollo. Lo mezclamos bien con la salsa. Servimos. Ya estaría listo nuestro pollo. Y bueno chiquillos, este ha sido el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, lo invito a suscribirse, a darle like. Déjenme un comentario de qué otras recetas les gustaría en el canal. También no olviden encender la campanita porque muy pronto voy a subir más videos variados. Ya sea de skin care, k-beauty, cocina, k-fashion y todo hasta de mi vida. Así que por favor suscríbanse y nos vemos en los próximos videos. Chau.